Un extraño y espeluznante fenómeno está ocurriendo en el espacio y ya tiene preocupados a los astrofísicos porque no se parece a nada que hayan visto antes. Un extraño objeto brillante se descubrió en la Vía Láctea a más de 4.000 años luz de la Tierra este 27 de enero. El objeto fue descubierto por un estudiante australiano que realizaba su tesis y es parte del equipo de astrofísicos del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía de la Universidad de Curtin en Australia. La existencia del objeto se descubrió porque vieron una luz brillante que parpadeaba con un patrón que no se relacionaba con nada conocido. Los expertos mencionaron que el objeto libera una enorme cantidad de radiación electromagnética tres veces cada hora, es decir, cada 18 minutos y durante el minuto que dura cada haz de luz emitido, es uno de los objetos más brillantes del cielo. Este misterioso objeto gira, es muy brillante y más pequeño que el Sol y al parecer también tiene un poderoso campo magnético. Los astrofísicos ya comenzaron a hacer teorías, algunos sugieren que podría ser una estrella de neutrones atípica o una enana blanca con un campo electromagnético ultra potente y que algo ha provocado que aumente su actividad. Una científica australiana mencionó que 4000 años luz de distancia es relativamente poco y dijo es como si este objeto estuviera en nuestro patio trasero galáctico. Los objetos que se encienden y apagan en el universo no son nuevos para los astrónomos y el monitoreo les dirá si se trata de un evento único y raro o de algo completamente nuevo. Lo extraño es que el fenómeno tiene características de magnetar y pulsar, pero rota muy lentamente. Una de las colaboradoras de la investigación mencionó que el fenómeno era un poco aterrador para los astrónomos porque no hay nada conocido en el cielo que haga lo que está haciendo y sus características de su comportamiento son rarísimas. Si haces toda la matemática vas a encontrar que no debería tener suficiente energía para producir estas ondas radiomagnéticas cada 20 minutos, indicó la astrofísica, a lo que los investigadores determinaron que la señal radiomagnética pudiera ser enviada por otra forma de vida. Preocupa el hecho de que pudieran ser extraterrestres, aseguró la profesional. Los astrónomos registraron una misteriosa señal de radio proveniente de la dirección donde se encuentra próxima Centauri. ¿Podría ser que una civilización extraterrestre estuviera intentando contactarnos? Esta señal ocupaba una banda muy estrecha del espectro radioeléctrico a 982 MHz. Esto es sorprendente porque es una parte del espectro rara vez utilizada por los transmisores hechos por el ser humano. Pero hay muchas preguntas sin respuesta. Una cosa de la que están seguros es que no vino de un mundo natural. Sólo la tecnología fabricada o hecha por extraterrestres parece producir señales como esa. Entonces, si una civilización avanzada estuviera tratando de comunicarse con nosotros, ¿cómo sería su sociedad? Podrían ser una civilización tipo uno y utilizar toda la energía disponible de su planeta, como el petróleo, el viento o la energía geotérmica. O podrían ser una civilización tipo dos, que usa energía a una escala de sistema planetario. Eso significa que serían miles de años más avanzados que nosotros. ¿Habrían desarrollado idiomas complejos y vivirían en ciudades? ¿Tendrían formas democráticas de gobierno? ¿O vivirían bajo el régimen de un dictador? Debes tener tantas preguntas para nuestros vecinos alienígenas. Y ellos tendrían muchas preguntas para ti. O tal vez, ya lo sepan todo. Infortunadamente, es probable que no podamos visitarlos pronto. Con las tecnologías actuales, todavía nos tomaría entre 19.000 y 81.000 años llegar a ellos. Pero claro, ellos podrían viajar más rápido que la luz y llegar aquí primero. ¿Y quién sabe qué pasaría cuando finalmente arriben? Por lo que sabemos, podrían llegar mañana mismo. ¿Podría ser posible? etc. Más inversión. Más inversión. No Gracias por ver el video